Por los pasillos de Chapultepec 18, en la década donde la fama de la televisión estaba, en su punto más sirviente, donde la fábrica de sueños era una realidad, donde todos se peleaban por estar y querían empezar a crear una base exitosa tras los micrófonos. Eran épocas de bonanza para la empresa de un tigre azcárraga que años atrás había demostrado su valía con el movimiento de las masas a través de su caja de la verdad, donde se hacía televisión para jodidos. En esas épocas había una nueva corriente, esa que decía que había que crear o cazar talentos jóvenes, los cuales serían los ídolos de las multitudes. Sin embargo, detrás de estos había personajes nefastos como impresentables, donde pedían algo más que talento. Lobos de mar que actuaban al amparo del dueño y que vendían sueños por lujuria. Una lujuria tan oscura como asquerosa. Por otro lado, desde hace varias décadas, la televisión mexicana ha establecido una doble moral, porque una persona se puede estar derrumbando, pero tiene que tener una buena cara ante la sociedad. Esto fue utilizado como un patrón que lastimó a muchas mujeres que han tenido que callar a lo largo del tiempo en este gremio, y en muchos. Esta es la falsedad y la doble moral de Televisa, quien ha condenado por décadas los vicios de esta sociedad. Ha tratado de enseñar una ideología que hoy es obsoleta. Por ejemplo, en sus telenovelas sigue retratando historias con estereotipos falsos, y que son el ejemplo del cómo se debe ser. Pero ojo, porque Televisa puede tocar el tema que guste, pero no predica con sus ejemplos. Al contrario, es un emporio que ha solapado situaciones de abusos, de excesos, y que mientras que sus instalaciones de San Ángel son el escenario de distintos pecados, los azcárraga. Cobijaron situaciones que más allá de faltarle a la moral, son situaciones enfermas, grotescas, que en ese momento eran prohibidas tratar, pero que hoy deben de salir a la luz y exhibir a los monstruos que hasta la fecha se sienten intocables y viven en plena impunidad. Para muestra, el poder de las redes sociales ha puesto en una posición muy incómoda a Luis de Llano, quien ha quedado exhibido como un tipo asqueroso y enfermo. Todo lo antes mencionado se desprende de una entrevista que ofreció a Jordi Rosado en la que aceptó haber tenido una relación amorosa con la entonces muy joven Sasha Sokol, donde se volvió a referir al hecho en un tono descarado y donde habla de esta asquerosidad como si hubiera sido algún recuerdo común y corriente o anecdótico. La combinación de esta entrevista con la fecha fue el detonante para que la ex Timbiriche publicara en su cuenta de Twitter el relato de lo que había vivido durante mucho tiempo y la forma en la que su pasado marcó su trayectoria y su existencia. Sin embargo, este ejercicio de escritura donde una mujer cuenta la forma en la que fue maniatada ha sido algo que se ha vuelto viral y que por su fama y trayectoria esta denuncia ha tenido un alcance brutal. Lo interesante es que Sasha tiene la puerta abierta para proceder judicialmente y actuar en congruencia y a la altura de su denuncia. Lamentablemente, mucha gente se quedó con la imagen de que esto es material para la prensa rosa, que es un asunto competente a la Chapoy, Bisoño y Pedrito Sola o a la barra matutina de la televisión abierta. Pero no es así. La historia del supuesto amor, el romance o el abuso del carnal de las estrellas sobre una ex Timbiriche tiene una posibilidad analítica que jamás se vería en un programa como Ventaneando o Venga la Alegría. Porque uno de los temas fundamentales tiene que ver con la empresa. El hecho de que Luis de Llano aceptara que tuvo algo que ver con Sasha, confirma que es un fanático del famoso y asqueroso caldo de pollo. Un tipo que se aprovechó de su poder dentro de la empresa y que toda su vida se ha sentido un todopoderoso y por ser un intachable productor de Televisa. Por otro lado, se necesita hacer una pausa en la trayectoria de Sasha y dar una posible respuesta a la pregunta que planteó en su publicación. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de haberla llevado a su catre, Luis de Llano la hubiera cuidado? Pero algo que es muy importante para que Sasha hubiera denunciado fue la libertad de la que gozan las redes sociales para expresarse. Porque si fueran otros tiempos, su testimonio no hubiera sido aprobado por el productor de algún noticiero o programa de la televisión tradicional. El poder de las redes sociales no solo se manifestó en apoyo a Sokol, también se puede ver en la forma en la que se ha condenado al productor. Todo a la par del silencio de las televisoras que en este caso Televisa, la cual por mucho tiempo supo que la fama siempre llegaba no solo por talento, sino por un deseo carnal. Es por eso que hoy te presento el carnal de las estrellas, el estremecedor caso de Sasha Sokol y Luis de Llano. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. La actriz de moda o aparecer todas las mañanas al frente del programa Sensación de la barra matutina, sin saber que al intentarlo se pone en riesgo la seguridad de la persona que abandona sus estudios, a su familia y a su vida cotidiana para luchar por sus sueños. Porque la televisión nunca mostró la cara de Televisa que explota a su personal, que se maneja con favores especiales y donde los talentos promesas tienen que estar dispuestos a todo, literalmente a todo. El hecho de que Televisa tuviera ocultas sus perversiones fue lo que permitió que muchos niños y adolescentes se acercaran a esta empresa, que para la gente era una fábrica de sueños. Cuando la realidad es que fue una productora de falsas ilusiones, donde ofrecían la fama, pero esta tenía un precio que muchos pagaron. A Televisa nunca le interesó el crecimiento personal o la trayectoria de sus artistas y cantantes. Incluso Luis de Llano ha dicho que la clave de este negocio no recae en el talento de una persona sino en los conceptos, debido a que para esta empresa todos son sustituibles. Cuando Timbiriche caducó, llegó Ragazzi o Cabá, y lo mismo pasó con grupos como Magneto y OV7. Sin importar el nombre de la banda o el contenido de sus canciones, siempre ha existido mercado para el pop juvenil, Para los que cantan al desamor y si alguien se baja del barco, cambia de carrera o quiere retomar su vida, hay cientos esperando una oportunidad, siendo un cuento de nunca acabar. Porque la fama, a su vez, es un vicio, pero también un poder. Muchas ocasiones, esta empresa no necesitaba salir en busca del talento. En el libro de Nación TV de Fabricio Mejía, retrata cómo las niñas y adolescentes hicieron largas filas para entrar a sus programas. Como cientos de chicas, eran capaces de darlo todo por una audición. Sin embargo, nunca imaginaron el precio a pagar. Productores, conductores, empresarios y la cúpula de la televisora siempre tuvieron acceso a carnita fresca. Y para muestra de esto, basta señalar que en este canal se ha retratado el infierno que sufrieron las personas que estuvieron bajo las garras de Sergio Andrade, de Paco Stanley o de Luis de Llano. Lo que se le condena a esta televisora es su carácter doble moral. Por un lado, ha impuesto en la sociedad una forma de ver la vida apegada a sus melodramas. Al que dirán, a lo que piensen los demás y a una forma de vivir impuesta en las costumbres de su línea editorial. A pesar de todo lo malo de esta empresa, no es mentira que Televisa haya cumplido el sueño de muchos. Que ha fungido como un trampolín, pero de doble filo. Porque así, como una persona puede lograr su meta, cumplir su sueño y volverse famosa, también existe la posibilidad de que la televisora lo deseche de la noche a la mañana. Y que la joven promesa solamente haya sido utilizada para los fines de alguien que pertenece a la cúpula de esta empresa. Porque no todas fueron Sasha y Gloria Trevi que a pesar de haber vivido un infierno, pudieron sobreponerse a sus demonios y continúan activas. Por otro lado, existen muchas historias de chicas que no lo lograron, que lo intentaron todo, pero que nunca alcanzaron sus sueños. Tan solo con el caso del clan Trevi Andrade, se comprobó que muchas adolescentes fueron maniatadas y explotadas en el inicio de una trayectoria que tenía un claro destino fallido. Timbiriche fue uno de los grupos que conquistó la música pop de los ochentas y noventas. Fue un movimiento musical tan grande que hasta la fecha siguen llenando recintos importantes como el Foro Sol o el Auditorio Nacional. Sin embargo, uno de sus miembros más queridos y destacados salió del grupo sin que sus seguidores supieran el verdadero motivo de la separación. Sasha Sokol tiene una niñez muy interesante que desde ese entonces estuvo ligada a Televisa. Para que se den una idea, sus padres, Miguel, el apodado El Happy Sokol y Magdalena Cuilleri, se separaron cuando ella era muy chica. Y fue ahí donde su madre conoció a Fernando Díez Barroso. En ese entonces, productor de Televisa y un personaje muy poderoso dentro de la empresa. Desde ahí, se involucró en el mundo de la actuación y el canto. Sin embargo, años más tarde, empezaría lo que sería una penitencia que cargaría toda su vida. En los años 80, Sasha era una niña que se robaba la atención de todos. Era una cantante con una voz bien cuidada, con un talento innato para la interpretación, con un registro alto de voz y, sobre todo, con los rasgos estéticos que Televisa buscaba para sus estrellas. Además de sus atributos, también tenía un papel protagonista en Timbiriche, en Vaselina. Fue la pareja de Benny, en distintas fotos y videos, era quien ocupaba el centro del grupo. En la parte musical, también tenía mayor participación en las canciones de la banda. Sokol era una niña con rasgos finos, era una joven muy bonita y tenía el aspecto ideal para que muchas niñas quisieran ser como ella. Sasha tenía un carisma tan grande y una voz tan especial, el caldo de cultivo perfecto para atraer a quienes llevan en su mente la enfermedad y lo grotesco de sus pensamientos más mórbidos y oscuros como Luis de Llano, los cuales profanaron para siempre la inocencia de una soñadora. Pero ojo, porque el mundo de los espectáculos siempre tuvo enterrada esta relación. Nunca se habló de un noviazgo de manita sudada, ni de una simple aventura clandestina y ya. Ni tampoco de un tipo de 39 años que vivió en unión libre con una chica que apenas veía venir a la prepa. Esta relación duró alrededor de cuatro años. En este periodo, de Llano le arrebató todo, la separó de su familia y transformó la existencia de Sasha Sokol en un infierno en vida y en mente. En esos tiempos, todo era hermetismo, tal cual, y no había la necesidad de hablar con la verdad, porque la propia verdad eran ellos como tal. Para la gente, esta relación era un secreto a voces. Era uno de los mitos más fuertes de esta empresa. Porque su amaciato nunca fue clandestino. Él la paseaba y presumía. Sasha era su acompañante. Y funcionaban como una pareja común, pero no lo eran. Mucha gente ha culpado la toxicidad de la merca y a la depresión, como los principales factores que le impidieron a Sokol haberse convertido en una estrella como lo hizo Paulina Rubio, Thalía o en menor grado Beníbarra. Porque tenía todo para hacerlo, menos un manejo adecuado de las circunstancias. Argumentos muy sencillos cuando la verdad es la primera víctima en estos casos. Sin embargo, lo que ahora se puede entender es que Sasha se tiró los excesos como una evasión a su realidad, enmascarando su sentir y cubriéndose de basura para el olvido. Ella misma ha confesado que se volvió fan del perico y que su depresión la llevó al extremo de haber sostenido aventuras de un día con personas que se encontraba en el metro. Lo anterior es algo extremo, pero tiene una conexión directa con el carnal de las estrellas porque fue la forma en la que esta cantante respondió al trauma sufrido por este vínculo asqueroso. Quien haya atravesado por un problema similar sabe que esto viene a la psique como una respuesta, a una pérdida o a una situación difícil de procesar y en la que un individuo no sabe cómo avanzar en su vida, la forma de retomarla o de llevarla a la normalidad. Sasha vivió una adolescencia terrible. A los 18 años ya había triunfado en algo que la apasionaba, pero antes de eso, en su historial, ya había vivido con un señor que le triplicaba la edad y que le había dejado secuelas casi irreparables en su pensamiento. La adolescencia es difícil para todos, pero ¿de qué forma alguien que dejó de hacer lo que le apasionaba y dejó de vivir con su familia podría gozar de estabilidad emocional? No hay manera y nunca la hubo, porque desde hace más de tres décadas, Sasha ha vivido con esto y nunca se había liberado como lo hizo el pasado 8 de marzo. Su publicación fue una respuesta a la conducta de Luis de Llano, quien siempre ha mentido sobre esta relación, quien presume su pasado y habla de Sasha como si hablara de un trofeo o de un logro que le provoca una sonrisa nostálgica pero orgullosa. La denuncia de Sasha es un retrato de toda la podredumbre y la doble moral de nuestra sociedad, pero más de la televisora quien por mucho tiempo cayó, que pone a la luz un asunto que más allá de todo lo moralmente condenable también revela la existencia de un ilícito. Posteriormente a su publicación, internet se volcó en su apoyo e inmediatamente aparecieron análisis donde se explicaba que si la cantante lo deseaba, podría abrir una querela y proceder legalmente. Incluso la dependencia fiscal se puso a sus órdenes. Sasha tuvo agarrado de las criadillas al intocable e intachable Luis de Llano. Si lo desea, puede refundirlo en el bote y hacerlo pagar. Sin embargo, a pesar de que hubo medios que señalaron un acercamiento de la cantante con la fiscalía, este 11 de febrero se reveló que la cantante no tuvo contacto con esa dependencia. Sin embargo, las redes sociales más allá de una simple condena, ahora piden que caiga la guillotina sobre uno de los personajes más impresentables del Emporio de los Azcárraga. En estos días se ha hablado sobre la ocasión en la que Olayo Rubio preguntó de frente a Luis de Llano si él era el carnal de las estrellas. Una célebre canción de Molotov. Este diálogo ha sido un elemento que han utilizado varios reportajes para introducirse a este conflicto, porque más allá de reconocerlo, se nota que el productor lo festeja cada que se lo preguntan. Sin embargo, lo destacado en un documental de Olayo Rubio llamado Give Me the Power es la forma en la que se establece que Luis de Llano colocó a sus productos comerciales, a grupos de pop que interpretaban música muy simple, repetitiva y monótona. Que si triunfaban, era porque las radiodifusoras de Televisa repetían todo el tiempo las canciones que ésta decidía colocar en la sociedad. De entrada, esta personalidad de los medios tuvo un camino muy sencillo y prácticamente de apechito. Fue hijo de Luis de Llano Palmer quien tuviera cargos muy importantes en Telesistema Mexicano y fue creciendo a la par de esta empresa hasta llegar a ser una de sus piezas clave. Es por eso que de Llano Macedo siempre hizo lo que quiso, la razón por la que sus proyectos nunca tuvieron límites y por eso es catalogado como exitoso. Porque no hubo autoridad por encima de él que cuestionara su trabajo o detuviera sus proyectos. Pero antes de hablar de sus éxitos, se tiene que mencionar que intentó trascender en el rap que tuvo un grupo llamado Los Spitfires, que pasaron sin pena ni gloria en este género musical. Incluso Luis de Llano fue una pieza clave para la realización del mítico festival de Abándaro. Paradójicamente, en la cultura pop, su currículum es impresionante. Como productor ejecutivo, aparece que participó en 10 telenovelas, entre las que se destaca Alcanzar a una Estrella. Como productor de series, tiene ocho programas entre los que sobresalen Cachún Cachún Ra Ra y Papá Soltero. También incursionó en el cine al llevar a la pantalla grande algunos de sus éxitos de la TV. En el teatro, montó algunas obras clásicas como Hamlet, Vaselina, Jesucristo Superestrella y otro par más sin relevancia. Donde tuvo el mayor éxito fue en la producción de especiales musicales, donde produjo más de 20 eventos en los que destacan los Jackson's Five, los Backstreet Boys, el Festival de Acapulco, el Festival Oti, a Soda Estéreo, Alaska y Dinarama, Miguel Bosé, Mecano y una lista muy larga donde predominan los grupos formados en su televisora. Como productor de grupos musicales, tuvo una carrera menos exitosa aunque sus grupos tuvieron presencia en los medios durante varios años. Tal es el caso de Timbiriche, Cabá, Carivaldi, Microchips y Fresas con Crema. Después del texto donde Sasha retrató su sentir, después de que los internautas y los diversos medios retomaran las distintas versiones donde Luis de Llano ha dicho que ha vivido por dos meses, por seis meses o por algunas semanas con Sasha, lo importante no fue cuánto tiempo vivió a su lado, sino la existencia de un ilícito muy grave. Esta situación ha generado que la rola de Molotov, el carnal de las estrellas, haya sido desenterrada y que ahora todo haya quedado comprobado. El personaje de la canción es la misma persona que destruyó en alma a Sasha. Lo terrible de este asunto es que este ente tan enfermo y retorcido siempre se ha jactado con tanto orgullo que la canción esté dedicada a su ser. Esta rola de Molotov es molotivo de risa para algunas personas, sin embargo, su tono, su contenido y su estridencia son las de una historia de terror, porque de Llano es un tipo que más que admirable es repugnante y asqueroso. Hay algunas líneas de esta canción que son un buen resumen de la crítica que representa esta rola y de lo que retratan perfectamente. Como dice textualmente, no tienes talento ni una vocación, y si quieres salir en la televisión que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarse en su cama. Más adelante el coro dice, este carnal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Es importante señalar que lo anterior podría aplicar para varias vacas sagradas de Televisa, sin embargo, esta canción demuestra para quien está dedicada cuando dice, si topas a un tipo de nombre de Llano que quiere bayonearte y echarte la mano, que no quiere echártela atrás, no te dejes porque aún hay más. El problema del carnal de las estrellas no se limita al caso de Sasha, tiene que ver con una cuestión personal, con la forma en la que se ha relacionado con distintas mujeres, pues a su actual esposa le lleva más de 20 años. Por cierto, Claudia Ramírez publicó un tuit donde da a entender que cuando tenía 21 años, este tipo la había terminado para llevarse al baile a la ex Timbiriche. Es incuestionable que este tipo presenta un trastorno psicológico que todos conocemos, que consiste en la aparición de fantasías, impulsos o conductas excitantes, intensas y recurrentes que involucran a entes muy jóvenes. Esto se diagnostica cuando las personas tienen más de 16 años y son por lo menos 5 años más grandes que sus parejas. Se trata de una situación donde una persona mayor abusa de su experiencia y de la falta de madurez de la otra persona. Por último, es importante señalar que a pesar de ser un viejito de la tercera edad, Luis de Llano sigue hablando como si fuera una persona de 30 años. Intenta vestirse como un hombre maduro y no como un anciano, quedándose estancado en el tiempo y con la ligera esperanza de seguir con su modus operandi. Lo anterior no es un dato simplemente anecdótico, es una muestra más de su mente altamente retorcida. La empresa de los Azcárraga ha sentido que vive en otra dimensión, que sus altos mandos pueden satisfacer sus deseos sin que la sociedad se entere, sin que la justicia los toque o sin temor a sufrir algún castigo. Y eso incluye abusar de su poder sobre las personas que están a su merced. Televisa ha olvidado que ya no se vive en el siglo XX, que ya no puede ocultar sus porquerías, que las redes sociales comparten todo lo que sus programas y noticieros callan como siempre lo han hecho. Esta es una de las razones por las que ha perdido a gran parte de su audiencia. El silencio de Televisa iba ligado a la complicidad de muchos gobiernos que tenían a la televisora como un brazo aliado, porque esta callaba muchas verdades. Sin embargo, el hecho de no informar con la veracidad no quiere decir que no existiera el registro de otra versión de la historia. Porque la televisora tenía un archivo especial para políticos, para la crema innata de la religión, funcionarios públicos y personalidades importantes. Este material le sirvió como escudo en momentos en los que alguno de sus corderos quisiera salirse del corral. Esta es la razón por la que los pesos pesados de esta empresa siempre se sintieron protegidos y en total impunidad. Como bien lo dijo Molotov, si alguna promesa aspiraba a la fama, primero tenía que pasarle a la cama, como lo dice una estrofa de la canción. Si a usted le gusta indagar y quiere saber sobre la letra, vaya y escuche al carnal de las estrellas. Dentro del placer y la perversión, siempre hubo una recompensa para todos. Las personas que luchaban por sus sueños obtenían el estrellato, la compañía ganaba montones de dinero, pero lo económico nunca fue suficiente. El medio del espectáculo no solo camina con talento y una buena producción. Esto fue lo que pasó en Televisa. Uno de sus más altos ejecutivos se enamoró y se la llevó utilizando su madurez enferma y le puso casa. Su familia estaba en contra. Mucha gente no lo veía bien. Pero la televisora nunca dijo nada. Cayó. Nunca se condenó a esta situación. Es increíble que nadie le haya dicho a Luis de Llano que estaba enfermo y que ni siquiera le hayan tocado un pelo dentro de la empresa. Aunque la respuesta que dio a muchos se limitaba a ya casi escancha reglamentaria. El problema radica en que este tipo se aprovechó de su importancia ante un talento que seguramente estaba agradecida con él y lo admiraba, que se aprovechó de su inmadurez para enamorarla. Por algo, su familia no logró arrebatársela. De Llano se quedó con ella a la mala porque Sasha era una pequeña que aún no estaba maleada, que no tenía experiencia en las relaciones y que al llevársela la corrompió para siempre, desde su cuerpo hasta su ser. Sin embargo, ahora que el control de la información ha cambiado, las redes sociales se encargan de viralizar lo que los medios no quieren decir o no revelaron por mucho tiempo. Y que todos los internautas se han encargado de que esta historia no se quede en el olvido. Aún con lo caliente que está el problema para el carnal de las estrellas, esta situación pasó desapercibida en programas de Televisa o cuando lo mencionaron, su cobertura fue mínima. Le dieron muy poco tiempo, se limitaron a hablar muy por encimita del tema y le mandaron un simple abrazo a la cantante. La difusión que se le ha dado este caso en los medios tradicionales se parece mucho a lo que se ha vivido en el fútbol con la agresión de la resistencia albiazul a la barra 51. Cuando los medios callan, no dicen la realidad como es, la maquillan para favorecer intereses ocultos y sobre todo, intentan vender una simulación donde lo legal es lo de menos y el morbo es lo de más. No se trata de que Televisa haga una campaña contra este tipo de sucesos, cosa que nunca será porque ellos son los promotores de esta infamia. Ni tampoco de que se rasguen las vestiduras, solo que no intente vender mentiras ni sueños a costa del tormento de toda una vida. Lo menos que se espera de esta infame televisora sin escrúpulos es que, por primera vez en su historia, no proteja a sus vacas sagradas y que no intente manipular la realidad destrozando la verdad y no le quiera ver la cara a sus televidentes. Y aunque sabemos que eso nunca sucederá, no está por demás recordar que todo lo que apeste a Televisa termina siendo una vil basura. Es por eso que yo te pregunto ¿qué impresión te dejó la publicación de Sasha Sokol? Y sobre todo, ¿cómo debe terminar la historia para el carnal de las estrellas? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.